... Estamos en Bukovar en primera línea frente a las líneas serbias. Ellos están a unos 500 metros. La ciudad está cercada hace tres días. En la zona se combate duramente en estos últimos tiempos. Demasiado duramente. Puede que estos jóvenes guardias nacionales croatas... ...no tengan muchas posibilidades de seguir vivos... ...si no se llega pronto a una solución negociada. Aquí en la ciudad cercada de Bukovar... ...a 200 o 300 metros de sus trincheras... ...el ejército federal yugoslavo... ...apoya con tanques, artillería y aviación... ...a los chetniks, las guerrillas serbias que cercan la ciudad. Los guardias nacionales croatas son jóvenes... ...y con poca preparación militar. Su armamento es ligero... ...poco más allá de algunas minas y lanzagranadas antitanque. En realidad, el ejército yugoslavo tiene fuerza suficiente... ...para aplastar la resistencia croata en Bukovar. El problema es que, tras haberse corrido el rumor no probado... ...de que los chetniks serbios no hacen prisioneros... ...los jóvenes guardias croatas no están dispuestos a dejarse coger vivos... ...y aseguran que venderán cara su piel casa por casa. Así están las cosas mientras se estrecha el cerco en torno a Bukovar. A estas alturas, la batalla por la ciudad... ...se ha convertido en un símbolo para la resistencia croata. ¡Geronimo!